¡Hey! ¿Qué onda? Pues sean bienvenidos a otro video más y ahora nos venimos a Plain & Park, gente. La verdad, segunda vez que vengo aquí a San Salvador a las fiestas, pero déjame decirte que esto está topadísimo, gente. El día de ahora es 5, 5 de agosto y esto está a reventar lo que es de abajo. No podés caminar porque está demasiado topado. Las ruedas, el exceso de las ruedas está peor, gente. Esto está demasiado lleno, los hemos venido aquí por el estadio. Estamos acá para poder observar las ruedas porque sinceramente lo que es caminar es mentira. No vas a poder caminar, no te vas a poder mover por las ruedas por lo menos este día o por lo menos en el momento que yo he venido. Esto está demasiado lleno, pero esperamos ir a grabar otro poquito más. Los hemos comprado también chicharrones, que querían probar chicharrones desde hace un par de días. Pues ahora lo hemos hallado y pues vamos a probarlo. Nosotros seguimos con el recorrido. Espero te guste el video, le des like, lo comparte, te suscribas al canal. Así que nosotros continuamos. Mira, pues ahí tenemos el plato de chicharrones, lo compré por ahí en esos puestecitos que está por acá más o menos. Ahí encontré el chicharron, así que lo vamos a probar. Vamos a degustar de este plato de chicharrones, 6 dólares. Buen precio, se ve bueno, así que lo vamos a degustar. Y nosotros seguimos más con este recorrido. Allá estamos al fondo de las ruedas, gente, para que disfrutes. Ahí hay más y vamos a ver si los podemos adentrar en lo que sea eso, porque sí, está demasiado topado y cuesta caminar un poco. Vamos a ver si llegamos o pasamos por ahí donde está el DJ tocando, para que vean cómo está de lleno esa partecita. Ahí hay, ¿no? Pues venimos a las fiestas y compramos manguitos, manguitos verdes, gente, para las ganas de comer, cositas ácidas ahí. Así que vamos con el manguito. Ya los agarró la tarde, sí, pero vamos a ver cómo salimos con este tráfico. Igual ahí ya se bajó lo que es la afluencia de la gente, ya más poco, ya no hay tanta gente, ya no cuesta tanto caminar. Así que vamos a ver si podemos acceder a lo que es a las ruedas, pero nosotros continuamos. Vaya, pues los podimos, bueno, podimos entrar a lo que es aquí donde están las ruedas. Atrás de mí están los juegos mecánicos, está algo lleno, está algo lleno, pero cuando veníamos al principio está más lleno. Yo creo que la entrada de aquel lado está más topada porque no se puede, no se puede entrar. Y en cambio de este otro lado aquí por el estadio, pues está más accesible. Y vamos a ver si encontramos lo que es el Tagadá también. Y pues continuamos. Vaya gente, ahora el Plain & Park, para los que les gusta subirnos, los que es la montaña ruta, les ha quedado mal. Porque no la trajeron lamentablemente, vamos buscando lo que es la atracción del Tagadá. Ojalá lo encontremos, porque para pasar hasta adentro, hasta donde está el Tagadá, está algo difícil. Pero vamos a ver qué onda está ahí, ¿no? Para comparación de la entrada de donde entramos, aquí es donde andamos buscando la salida. Ah, sí, aquí está topadísimo, pues está. Yo ya me perdí prácticamente con los que andaba, así que vamos a buscar dónde están. Y pues como les decía, está topado todo esto. Bueno, pero hoy sí, ya vamos saliendo de acá. Allá quedan lo que es los juegos mecánicos. Ya vamos en lo que es la salida. Bueno, cuando tú destras, en la entrada principal, la mano izquierda vas a ir a esta entrada. Pero esta no te la recomiendo, porque esta cuesta entrar, cuesta salir. O sea, mejor te recomiendo una que está por allá, por donde está el barco. Esta entrada está más vacía, ya que aquí, con solo que veas el video, creo que te haces la idea cómo está de topado todo esto. Y pues tenemos también a la Chicago, allá al frente, de fondo. Mira, para que vengas a disfrutar bien de estas fiestas, de este día, que no sea de vacaciones. Porque en realidad, te digo, cuesta entrar. Como que van luchando contra mareas. No sé si ya han nadado en alguna quebrada. Los salvadoreños tenemos eso, que tenemos bastantes quebradas en lo que es para ir a bañar. Y no sé si han nadado contra la marea. Algo así está acá cuando vas caminando para ver la zona donde están los días. Ahí está la rueda, la Chicago. También aquí está este, este, el, 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 como. Bueno, ya se me dijo el nombre, por andar ahí viendo todo el recorrido. Pero, mira, ya entrando, pues ya se ve un poco más calmado. Pero, ¿cuánto es eso de que intentas entrar está topado? Bueno, pues ha sido todo por este día. Espero que te haya gustado el video. Le des el like, lo compartas, te suscribas al canal. Y me sigas apoyando para llegar a los mil suscriptores. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Por cierto, el 9 de agosto nos vemos allá en San Emilio. Así que pendiente para todos ustedes. Que nos vemos en el desfile del correo allí el día 9 de agosto. En San Emilio, Departamento de La Paz. Hasta la próxima, amigos.